La movilidad conectada representa una enorme oportunidad tanto para la sociedad como para las personas. Y los operadores de telecomunicaciones tenemos un enorme papel a jugar aportando la tecnología necesaria, la combinación de la conectividad 5G junto al Internet de las Cosas, inteligencia artificial, el cloud y la ciberseguridad. Muy relevante es crear ecosistemas donde participen, por supuesto, la administración pública junto con empresas de distinto ámbito, los fabricantes y el ecosistema de startups y centros de investigación. Creemos que existe una gran oportunidad para España para convertirse en un referente en el ámbito de la movilidad conectada. Desde el sector de la carretera creemos que tenemos un reto fundamental, que es aprovechar el mecanismo de recuperación y resiliencia. Tenemos muy poco plazo y tenemos un reto mayúsculo que es transformar las infraestructuras de carreteras, esto es digitalizarlas. Digitalizar carreteras en muy poquito tiempo y para dar servicios de valor añadido al ciudadano, que es lo que nos están demandando. No podemos seguir gestionando infraestructuras tontas mientras están circulando vehículos inteligentes con teléfonos inteligentes por nuestras carreteras. Ese salto colectativo hay que darlo, tenemos muy poco tiempo, pero sin embargo tenemos el que dan apoyo económico que puede llegar a través de ese mecanismo. Por tanto, tenemos que ser capaces de hacer un cambio radical, esto es dejar de gestionar baches para empezar a gestionar datos. La innovación en movilidad conectada es clave en muchos ámbitos, pero sí hay un ámbito que es vital y nunca mejor dicho en materia de seguridad vial. Hay tres innovaciones, por ejemplo, que son claves en este sentido, que uno es el proyecto DGT 3.0, la nube conectada que proporcionará información de todo lo que suceda en la carretera a todos los que circulen por nuestras carreteras. Después el proyecto de los sistemas de ayuda a la conducción, que a partir de julio del 2022 será obligatorio en todos los vehículos que circulen por Europa, de manera que va a haber sistemas que van a evitar multitud de accidentes y van a salvar sobre todo miles de vidas también en nuestras carreteras. Y después está el ICOL, que es un sistema de conectividad por geolocalización, de manera que ante un accidente el vehículo emitirá automáticamente una señal que recogerá los centros de gestión de tráfico o los centros de emergencia para que en cuestión de minutos puedan llegar las asistencias, porque el 70% de los fallecidos en carretera lo hacen en la primera media hora. Los retos del automóvil es la transformación, tanto la descarbonización como la transformación digital, ahí entra la conectividad como el elemento fundamental con el que vamos a gestionar toda la movilidad de manera más eficiente, vamos a aportar nuevos servicios al usuario y eso a lo que obliga es a invertir un montón en tecnologías digitales, a dotar de inteligencia a nuestros vehículos y a nuestras infraestructuras y ese es el reto, invertir en las soluciones adecuadas, ofrecer esas soluciones a todos los usuarios y de ese dato que va a ser el nuevo petróleo, sacar realmente servicios que ayuden a descarbonizar, a evitar accidentes y a tener un sistema de movilidad más eficiente. Las nuevas tecnologías y la conectividad son y van a ser un elemento claro para transformar la movilidad del futuro. Tecnologías como el 5G, la inteligencia artificial, el Big Data, el V2X, nos van a permitir mejorar en muchos ámbitos, véase sostenibilidad, véase seguridad vial y poder proveer nuevos servicios. Pensamos que el reto es saber aprovechar las posibilidades que nos dan estas nuevas tecnologías, por tanto hay que pensar en sacarle el provecho, pensar cuáles son las necesidades de nuestros clientes y adaptar nuestros procesos y hacer la transformación necesaria utilizando esa tecnología para poder dar más valor a nuestro cliente.